Hola familia, saludos y bienvenidos a otro día más con otra receta nueva. Hoy os traigo el rey de los postres, flan. Fácil, rápido y con solo 4 ingredientes. ¡Comenzamos! En la batidora ponemos 4 huevos, 60 gramos de azúcar y 500 ml de leche. La tapamos. Y batimos todo. Una vez lo tenemos, lo dejamos reposar y en un molde ponemos caramelo. Este es de bote, lo podéis encontrar en cualquier supermercado o si lo queréis hacer en casa, no hay ningún problema. En mi canal hay muchas maneras de hacerlo. Lo untamos bien. Una vez lo tenemos listo, ponemos una cuchara con la manga pastelera y vertimos la mezcla y de esa manera no dañará el caramelo. Mientras tanto, aprovecho para invítate a inscribirte al canal, activar la campanita y darle a me gusta. De esa manera no perderás ninguna receta nueva. Y lo llevamos al horno al baño María a 180 grados durante una hora. Pasado el tiempo, lo sacamos, quitamos el agua y lo dejamos enfriar. Una vez está frío completamente, le ponemos un plato encima y le damos la vuelta. Le damos unos golpes por arriba y lo desmoldamos. Mira, mira, mira qué pinta. Es una maravilla. Se me hace la boca agua. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Qué pinta, qué corte más fino. Y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí, probarlo. Oh, qué textura, qué sabor. Y todo esto con solo cuatro ingredientes. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a mi gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao.